Amigos de Telemundo, una de las artistas del rostro de Analia. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, muy hermosa. Gracias, igualmente. ¿Cómo te sentías aquí ahora pasando por la rostro? Bueno, feliz, imagínate. La verdad que estoy muy contenta, muy contenta porque a la gente de verdad le gusta mucho el personaje. Entonces, esto me encanta sentir ese cariño de la gente, ¿no? Tengo un mensaje por aquí porque estuvimos preguntándoles a todos nuestros amigos de Telemundo.com que querían preguntarle a sus artistas y a ti te quieren preguntar si prefieres el look sexy o clásico. Sexy. ¿Estás sexy? Sí, me siento sexy, siempre me siento sexy. ¿De una vueltita? Claro. ¿De quién es tu vestido? De Gustavo Cadillo. ¿De dónde? Él es de Argentina. Sí, sí, sí. ¿Muy sexy? Muy sexy, pero elegante sobre todo, ¿no? De verdad que me siento muy bien, muy a gusto, es un diseñador argentino, de verdad que vi el vestido y dije, este es y este fue. Pues muchísimas gracias y que disfrutes de los premios Bilbo. Gracias, muy bien, muy bien. Un saludo.